Mi nombre es Sebastián Pineta, yo soy en estos momentos el presidente de la Asociación Civil BP, una organización de 29 años de historia que trabaja en toda la región del norte argentino y que trabaja principalmente vinculado a la defensa de los bienes comunes y el trabajo también con economía social, con población campesina, todo este programa de trabajo que tenemos de defensa de los bienes comunes y del trabajo campesino. Ahí en ese contexto, bueno, un poco dentro del programa de defensa de los bienes comunes estoy coordinando un proyecto que es de acompañamiento y fortalecimiento de comunidades y organizaciones del noroeste argentino afectadas por la minería cielo abierto, un proyecto que tiene financiamiento de la Unión Europea y que nos ha posibilitado también estar aquí en una campaña de sensibilización en torno a la problemática que se da en estas comunidades en vinculación a la minería cielo abierto con toda la conflictividad que exige. Nosotros claramente hablamos de todo un proceso extractivo, ¿no? Estos grandes capitales globales que vienen, se apropian de un territorio y lo expropian en sus recursos con toda la conflictividad que se da ahí económica con todo el desarme de las economías locales y una gran contaminación social que se da en torno a la imagen que hay de que vamos a salir de una situación de crisis y de pobreza en la que nos encontramos inmersos y que luego, digamos, también han generado grandes cantidades de afectación ecológica, digamos, de contaminación ambiental, de afectación del paisaje y de esa vinculación con la salud humana y también de toda la flor que de la fauna, ¿no? Entonces vienen estos grandes capitales, se apropian de un territorio, se apropian sus recursos con destinos del mercado global. Eso sucede también con, digamos, particularmente con la minería, una minería que se da en nuestra región con el formato de minería a cielo abierto, grandes voladuras de montaña para poder armar, digamos, sacar este mineral que ya no se encuentra, digamos, hoy se encuentra en Argentina como minerales de baja ley, digamos, ya no están las grandes ruetas, sino que se encuentra un mineral de baja ley que requiere algún tipo de, para ser rentable, para ser rentable a los niveles que requieren estas empresas multinacionales. Este es el paquete tecnológico que utilizan, ¿no? Un paquete tecnológico que en Catamarca, en la experiencia de minera lumbrera que tenemos en el norte de Belén, en Belén, en el departamento de Belén, digamos, tal cual lo ha manifestado la empresa en todo su informe de impacto ambiental y en todo, requiere la utilización de 100 millones de litros de agua por día para todo su proceso. Entonces, nos enfrentamos a ese emprendimiento que tiene estas dimensiones, que tiene un paquete tecnológico de voladuras de montañas y de atravesamiento por varias provincias de Argentina en todo su proceso de saqueo y de expropiación y de llevarnos todo, de llevarse todos esos recursos y, digamos, dejando todo este pasivo ambiental en su camino, toda esta crisis ecológica en su camino y toda esta crisis social en el camino, ¿no? Las provincias argentinas de toda esta zona, de toda esta región, se han manifestado como estados mineros. Entonces, al decir que son estados mineros, ya están planteando el terreno de la única alternativa que tenemos y nuestra identidad tiene que ver con los mineros. Cuando los pueblos decimos, la verdad que no, somos estados y creemos que la minería a cielo abierto solo va a seguir desangrándonos y que, digamos, nosotros hablamos desde Catamarca. Catamarca tiene esta experiencia de más de 15 años de mineral umbrera y la verdad que podemos hablar de saqueo y de daño ambiental y no de desarrollo, de disminución de la pobreza, de la generación de trabajo genuino. No podemos hablar de eso porque no ha sucedido. El que había antes parte de la pregunta cuando nos dicen que la única salida es la minería. Nosotros contestamos y hacemos esta pregunta precisamente. Pues, sí, la única salida porque ¿cómo han hecho nuestros pueblos para llegar hasta aquí? ¿Cómo han hecho nuestros pueblos para llegar hasta aquí sin la minería entonces? Sin esta mega minería a cielo abierto que se presenta como el único destino. Vamos a ver, digamos, por un lado que no ha cambiado sustancialmente la economía de la región, el nivel de pobreza sigue siendo altísimo, el nivel de desempleo, el nivel de situaciones de precariedades laborales no ha sido modificado de ninguna manera. No así la calidad y la cantidad de agua, no así el estado de salud, no así la conflictividad social. Para mí hablar de reparación es, digamos, es un poco imposible. De reparar, cuando estamos hablando de daños irreversibles, la reparación no es posible. Podemos hablar de cómo, digamos, contenemos, de cómo vamos viendo alternativas a, digamos, qué hacemos con este pasivo ambiental, qué hacemos con estos desechos. Pero reparar es imposible, digamos, hay que decirlo, el daño es irreversible. El Estado, con sus tres poderes, ha venido a garantizar, a garantizar desde la legislación, desde la criminalización de la protesta y desde la ejecución de programas, digamos, se manifiestan como estados mineros. Han puesto toda la justicia y han generado criminalización de la protesta y han puesto las fuerzas públicas para defender los intereses de las empresas y tenemos todo un paquete legislativo que promueve el saqueo. Entonces, ese es el rol que juegan. La herramienta, digamos, que ha surgido ha tenido que ver con la resistencia popular, digamos, estábamos diciendo recién que el Estado, desde sus tres poderes, garantiza. Está claro que no tenemos alguna herramienta que nos permita disputarlo en ese espacio, ¿sí? Desde la movilización popular, sí, desde el exigir el andar hacia una democracia más participativa, que nos permita ir definiendo qué es lo que queremos como destino de cada uno de nuestros territorios. Pero, digamos, la movilización popular ha sido la respuesta que se ha dado.